de manera presencial hoy a través de la red. Veo aquí también caras conocidas, con algunos voy hablando a través de la red y que todo viene a través de aquella primera sesión que hicimos en 2018. Nada más, agradecer también a las entidades que habéis hecho difusión porque creo que al final lo que voy a intentar transmitir son consejos que hoy me dirijo principalmente a todas aquellas personas que vais, que asistís a las actividades que se organizan tanto en Dudalia como en otras entidades del sector social. Y luego aquellos que estáis cerca también, pues también seguramente que os pueden ayudar estos consejos para hacer un mejor uso de las redes sociales y las plataformas digitales en un momento trascendental, en un momento en el cual viene marcado por esta situación especial que estamos viviendo de la COVID, de la epidemia, pero que al final nos está llevando a tener que adaptarnos, a tener que digitalizarnos en un proceso rápido, pues para hacer frente a esta necesidad que tenemos. Para aquellos que es el primer día que me veis o que me conocéis, simplemente después podéis seguirme a través de las redes sociales por si tenéis alguna duda, también alguna pregunta. Como decía Jordi, con el cual aparte de ser amigos, somos compañeros de trabajo también, pues en el día a día asesor a diferentes marcas a través de la consultora y a través personal también, a directivos, a personas de diferentes sectores, a empresas y luego impartiendo formaciones en diferentes universidades y escuelas de negocios, pues después si queréis a través de las redes podemos conversar. Mirad, esta diapositiva creo que la he puesto sinceramente porque es muy importante, es muy importante ver esa unificación que tenemos y cómo se ha convertido en nuestra realidad cotidiana. Esa parte de cómo nos comportamos vosotros y vosotras a través de la red y también cómo sois cuando vais al gimnasio, cuando salís a la calle, cuando estáis participando en otras actividades con otras personas cercanas a vosotros. Con lo cual hay una conexión y ya no hablamos de, por ejemplo, oye, ahora voy a entrar a navegar o voy a subir a internet, sino que simplemente la realidad digital forma parte de nuestras vidas. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, lo primero que hacemos es coger el teléfono móvil y a partir de ahí, pues estar en contacto con todas las personas de nuestro entorno, pero también con personas de todo el mundo. Y estamos viviendo una revolución digital, una revolución digital marcada con ese proceso de evolución. ¿Cómo lo hemos visto y cómo lo estamos viviendo? Pues mirad, aquí os he puesto algunas imágenes porque sé que algunos y algunas de vosotras os pueden ser familiares. ¿Os acordáis del chat de Terra? ¿Os acordáis del Messenger? ¿Del Twenty? ¿Del Google Plus? Bueno, pues estas redes sociales, como sabéis, ya no existen, ya no están entre nosotros. Y también cómo hemos ido cambiando la manera de consumir el contenido digital. Es decir, pues como cuando queremos escuchar una canción, seguro que vosotros tenéis una cuenta en Spotify, o cuando queréis ver una película o una serie que ya las tenéis todas fichadas, que lo sé yo, en Netflix. Entonces, ahí vemos esa evolución. Años atrás teníamos que poner una cinta, o teníamos que poner el disco de vinilo, como veis aquí. Inclusive, para ver una película teníamos que estar viendo un montón de anuncios que decías, mira, yo ya no sigo con esta película porque esto se hace Terra y son las dos de la mañana y la película sigue todavía. Y ahora, en Netflix, podemos ver la película sin anuncios. Pues eso es un proceso también que nos ha llevado a este cambio, a este cambio cultural y a este cambio también digital. Mirad, aquí seguramente salís algunos de vosotros y de vosotras. Encuentros digitales, ¿quién os iba a decir hace un año que os ibais a ver de esta manera, de esta forma, a través de la red? A través de la red todos juntos, todos unidos, de manera cercana, porque al final estas herramientas, haciendo un buen uso, como ahora insistiré, nos permiten estar en contacto con todos. Como si estuviéramos todos, por ejemplo, en Luz de Gas, ¿no? En la discoteca que acostumbráis ir los domingos por la tarde, que os veíais todos, bailabais, os juntabais. Pues mirad, aquí es lo mismo. A través de la red nos permite también poder estar en contacto. El año 2020, ya estamos en el 2020, ¿no? Yo recuerdo hace 10 años cuando hablábamos con Jordi sobre cómo cambiará todo, las redes sociales, las páginas web, cómo serán, qué nos encontraremos dentro de 10 años. Pues, ¿qué nos encontramos dentro de 10 años? Ya estamos aquí. Que hay un robot en nuestra casa que comienza a limpiar la casa y lo dejamos ahí y se mete por todos los rincones y saca el polvo, ¿no? Y nosotros no tenemos que pasar ni la escoba ni la fregona. O sea, ¿cómo hemos cambiado? También nos encontramos los robots que ya interactúan con las personas, que ya hablan. O cómo podemos decirle a través del teléfono móvil a Siri o a Google o en Alexa, le podemos decir que hay una información que queremos saber y ellos mismos nos la facilitan, gracias a la inteligencia artificial. Mirar, mirar cómo evoluciona todo. Mirar cómo evoluciona y mirar dónde podemos llegar. Cuidado esta imagen. Esta imagen, yo cuando la vi me quedé estupefacto. Dicen, madre mía, o sea, van a abrir el cerebro y van a buscar ahí nuestro disco duro, ¿sí? El disco duro de los ordenadores. ¿Por qué? Porque cada día más las personas, las empresas, consiguen analizar y sacar más datos, más información de cada uno de nosotros. Qué nos gusta, qué nos mueve, qué nos llama la atención, a qué le damos likes en las publicaciones en Facebook. Y ellos consiguen extraer muchísima información, muchos datos de cada uno de nosotros. ¿A qué es sorprendente esta imagen? A mí de verdad que yo cuando la vi me llevé las manos a la cabeza y dije, madre mía, lo que nos espera. Bueno, pues esto es un poco lo que estamos viendo, este proceso de evolución digital. Hasta el punto de que el Big Data, de los datos, es lo más importante ahora. Porque de esa manera podemos conocer, podemos descifrar, podemos hacer una radiografía de cada uno de nosotros, de la persona. Esto antes era imposible. Mirad, estamos en este momento de confinamiento todavía. Sabéis que podemos salir en unas franjas muy delimitadas a lo largo del día a la calle. Y que hay que tener en cuenta que hay que seguir todos unos protocolos de seguridad y las recomendaciones que nos está dando cada día el Ministerio de Sanidad. De salir a la calle con mascarillas, sobre todo, con guantes, guardando la distancia. Y eso hay que respetarlo. Porque cada uno de nosotros dependerá el futuro. El futuro ahora depende de cada uno de nosotros. Y ahora, luego insistiré. Durante estos días, a mí me ha hecho mucha ilusión cuando he visto iniciativas solidarias a través de las redes sociales. De verdad. ¿Por qué? Porque considero que las personas somos el motor del cambio. Nosotros, los que estáis viendo esta sesión, si tú Jauma, si tú Lluís, si tú Carmeta, todos los que estáis ahí viendo esta sesión, sois la mayor fuerza que tenemos para que todo salga bien. Con lo cual, vamos a ver cómo las personas, cada uno de nosotros, a través de las redes sociales, lanzamos iniciativas para generar un mundo mejor. Mirad. Artistas, deportistas, famosos, de todos los sectores de la sociedad. Aquí veréis algunos que seguramente los conocéis muy bien. ¿Cómo se han ido uniendo a esas iniciativas sociales? Iniciativas sociales para buscar fondos para hacer frente a esta epidemia. Y para todas aquellas familias que lo están pasando mal, y también para comprar ese material sanitario que oídos cada día en los medios de comunicación, en la televisión, que es tan necesario, ¿no? Tener mascarillas, tener guantes, que nuestros médicos, nuestras enfermeras, pues puedan disponer de material sanitario. Gracias que hay personas que impulsan este tipo de iniciativas a través de las redes sociales, y la dimensión que tiene, podemos hacer, como decía antes, podemos conseguir este material tan necesario que es en este momento. Algunos de vosotros seguro que conocéis este grupo. Segurísimo. Stein Homas. Stein Homas es un fenómeno musical. Se ha convertido en un fenómeno musical. A mí, de verdad, yo siento admiración por ellos. Porque son tres chavales que, mirad, podrían estar en su casa, viendo pasar las horas, viendo pasar los días, sin hacer nada. Pero ellos dijeron, oye, nosotros somos buenos en esto, somos buenos en la música, vamos a juntarnos aquí en casa y vamos a crear canciones. Y cada día crean canciones originales, creativas, además ahora ya participan en sus canciones otros artistas. Y esa es su forma de colaborar, esa es su forma de tener esa acción solidaria con todos nosotros. Y mirad, yo estoy acostumbrado en mis clases, en mis sesiones, en mis formaciones, dependiendo del tema, suelo poner música. Y yo creo que qué mejor que comenzar esta primera parte de la sesión con un poquito de música. ¡Vamos! 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 una tumba en un balcón en un latito sin vídeo y ahora se está mi cariño y aguanto dominantes a veces un gusto haciendo chorradas por encima de vuestras posibilidades ya me he visto todo a cheve oh no, pero por suerte este idioma saca nueva canción estamos mal pero es lo normal que este es la mierda es lo más natural cervecita cuquileo, chaval si no este tiempo puedes aprovechar entonces no estamos tan mal 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 Puedes aprovechar Entonces no estamos tan mal Bueno, como dicen ellos, tampoco estamos tan mal Y la verdad es que es así Oye, tenemos música, estamos aquí en casa Viendo esta sesión para formarnos en temas de redes sociales Y mirad qué ejemplo más magnífico Estos jóvenes como al final comparten con alegría su experiencia De cómo están viviendo su confinamiento Y hablaban de challenge No sé si lo habéis oído durante el vídeo Y decían, no, los challenge Ahora veremos a qué hacen referencia con los challenge Con los retos que hay a través de las redes sociales Pero habéis visto también cómo ponían el móvil Y aparecía otra persona que colaboraba con ellos en la canción Es que encima están fomentando que otros artistas Participen de sus canciones Me parece de verdad que era un ejemplo que tenía que poner Y yo creo que con esta canción ya nos hemos venido arriba Y podemos continuar con la sesión Otros ejemplos Otros ejemplos que hemos visto también Por ejemplo, en Twitter, en Instagram Perfiles de personas que les encanta Tienen pasión por la poesía Y han creado cuentas para transmitir sus poemas A través de la red Considero que también son iniciativas muy buenas Porque lo que hacen es En lo que ellos tienen un dominio Tienen talento Lo comparten de manera altruista A través de las redes sociales durante estos días Y nos están haciendo que el confinamiento Sea, digamos, más agradable Estemos más tranquilos Podamos disfrutar de estas iniciativas en casa O por ejemplo, esta chica Que es una chica de Barcelona Que además trabaja en el sector de la comunicación De la publicidad Que empezó a grabar algún vídeo Para sus amigas, para sus hermanas Sobre cómo hacer yoga en casa Pues al final, sus amigas Sus padres le dijeron Oye María, ¿por qué no creas un canal en Instagram? Y lo compartes con todo el público Pues en nada En un mes Mirar cuántos seguidores tiene ya Y podemos entrar en su canal Y hacer ejercicio Yo no, alguna vez me he puesto a hacer algún ejercicio de yoga Pero bueno Seguro que algunos y algunas de los que estáis aquí Siguiendo la sesión Lo hacéis mejor que yo Pero sí que no era que poco a poco Podemos ir familiarizando con estas técnicas Que durante el año Nos puede costar más Pues así, a través de este confinamiento Podemos aprovechar para aprender Sobre temas de yoga también O mirar este ejemplo Pero este ejemplo, de verdad A mí me encantó Me tocó esa fibra sensible Me gustó tanto que dije Oye, en esta sesión con mis amigos La tengo que compartir ¿Por qué? Porque un actor como Miguel Ángel Muñoz Esté en casa Viviendo este confinamiento Con su abuela Que tiene 95 años 95 años, eh Y que haya creado un canal Que es este que veis aquí en Instagram Que se llama Soy la Tata Real Y cada día Hacen vídeos Unos vídeos cortos Donde hablan de temas de actualidad Explican historias Pues un poco de su abuela También el otro día Estaba viéndolo en directo Y Raúl González Que había sido jugador del Real Madrid Y también de la selección española De fútbol Entró en directo Y se pusieron a hablar Y tenéis que ver la cara De emocionada De su abuela Que siempre había sido como su sueño ¿No? Conocer a Raúl Yo creo que Estas iniciativas Como veis Nos hacen Pues Cada vez más solidarios Más cercanos Y además Lo que estamos fomentando Es esta colaboración De todos nosotros Para como decía antes Hacer una sociedad mejor Y este es el momento clave Un momento clave En el cual cuenta mucho Los valores de cada uno Cómo somos cada uno de nosotros En esta nueva cultura comunicacional Y en esta transformación digital Tenemos que saber Que Tal como vosotros sois Y como vosotros os comportáis Por ejemplo Ayudando a vuestros padres En casa estos días Participando en las actividades Que en las que vuestra entidad Está organizando El buen uso que hacéis De las plataformas digitales Todo eso sumado a Pues cada uno de nosotros Al final lo que comporta Es que vivamos En una sociedad mejor Estos días ¿Cuántas veces habéis escuchado En la televisión O en la radio? Hay que ser responsables Hay que ser solidarios Hay que acercar nuestra humanidad Ser cercanos con los demás Escucharles Prestar atención Porque hay personas Que les podemos ayudar Yo recuerdo por ejemplo Los vecinos que tengo Que hay matrimonio Que son mayores Y yo la primera semana Les dije ¿Necesitan que les vaya a comprar algo Para que ustedes no salgan de casa? Pues pequeños gestos Que podemos hacer Todo esto al final Nos lleva a ser Una sociedad Mucho más positiva Una sociedad más comprensiva Y al final De aquí De esta pandemia Acabaremos antes con ella Si todos Sumamos nuestras fuerzas Sumamos nuestros valores Nuestra manera de ser Y estamos en este Momento De que hay que comunicar Hay que compartir Hay que conectar Y lo vemos a través De las diferentes redes sociales ¿No? En Whatsapp ¿Cuántos mensajes nos llegan Al día en Whatsapp? Yo a veces digo Por favor Que paren ya de enviar Mensajes de Whatsapp Pues esto es lo que ha provocado Esta cultura comunicacional Esta transformación digital Que nos hemos convertido Mirad este niño Qué carafone Todos estos mensajes Que tengo aquí En el teléfono móvil Nos hemos convertido En seres digitales Somos digitales ya De manera natural O sea Ya tenemos facilidad Pues para subir un vídeo A Youtube Para subir un vídeo A Instagram Para compartir una imagen Es decir Esto hace unos años No era así Pero esto también Nos ha llevado A que cada día Seamos más impacientes Oye Esto lo quiero ya Que si algo no lo sé Me meto rápido en Google Y si no me lo dan El primer resultado Ya empiezo a preocuparme Oye ¿Por qué no lo consigo? O quiero Yo qué sé El otro día por ejemplo Yo quería pedir comida ¿No? Y me puse en una aplicación Y ponía En este momento Debido a la elevada demanda Que tenemos De pedidos No le podemos Atender el suyo Y yo empezaba ya Pero por favor ¿Cómo puede ser Que no atiendan La petición? Pues tranquilidad Tenemos que estar tranquilos Porque Esta digitalización Nos lleva a ser cada día Pues como Estamos como más rápidos Más acelerados ¿No? Y lo queremos todo De manera inmediata Con un clic Ya quiero saberlo todo Bueno Tranquilos Podemos poner un momento El botón en pausa Relajarnos Y pedir las cosas Con tranquilidad Como luego veremos O ejemplos de este tipo ¿No? Ya estoy haciendo ejercicio Y cocinando con YouTube Estos días ¿Quién de vosotros Y de vosotras No habéis empezado Ahí con vuestros padres A cocinar O a fijaros ¿No? A través de un vídeo Oye pues mira Como están haciendo Zumba o yoga A través de YouTube Pues venga Me voy a poner en casa A bailar Y hacer un poco de ejercicio Que es necesario Que os lo recomiendo Cada día hay que hacer Por lo menos 30 minutos de ejercicio Porque esto nos va a ayudar A que no estemos cansados A que estemos ahí en casa Así como cabizbajos Sino que Tenemos que conseguir Con ese ejercicio Mantenernos en forma Tanto físicamente Como también la cabeza Mentalmente Tenemos que estar Tranquilos Pero el ejercicio Nos va a ayudar Otros ejemplos Por ejemplo Este que veis aquí ¿Os acordáis antes Que os decía Del challenge De los retos? Yo creo que este Que tenemos aquí Lo conocemos todos y todas ¿Eh? A Leo Messi ¿Qué sucede? Pues que Esta digitalización También nos ha permitido Conocernos mejor Porque ¿Quién nos iba a decir Que podíamos llegar A ver La casa de Leonel Messi Y que nos iba Hablar desde su casa Y vamos a ver su salón Y vamos a ver el jardín Y vamos a ver a sus hijos Pero digo Messi Como digo cualquier persona Que está en las redes sociales Es decir Cada día Sabemos más De todos nosotros Con lo cual Hay tres conceptos Que me gustaría Explicaros Este cambio Este cambio De la cultura comunicacional La digitalización La transformación Nos lleva a que Mirad Simple Nos ven más personas Porque ahora Mirad cuántas personas Están viendo esta sesión Además Saben lo que nos gusta Porque ellos entran En las redes sociales Y ven cuando hacemos Un live Lo que compartimos La foto que subimos Con lo cual Ellos ya saben Lo que nosotros Nos está Lo que nosotros nos gusta Porque lo que nosotros Estamos compartiendo Al final Estamos dejando un rastro Ahí Que cuando llega otro A ver Que hemos puesto Dice Mira A él le gusta Esta información O a él le gusta Esta chica O a él le gusta Este jugador de fútbol Entonces Y después Un tema que a mí Me preocupa mucho ¿Cómo reaccionáis vosotros Cuando tenéis un like? Porque Yo sé que algunos Y algunas de los que estáis aquí Enseguida vais corriendo Al móvil A mirar Oye mira Quiero recibir una notificación A ver qué me han puesto A ver si me han contestado El mensaje Que es algo Pues usual Ya lo vemos De manera usual En nuestros teléfonos móviles Y enseguida nos lleva A mirar A mirar Que hemos recibido Lo que no hay que preocuparse Nunca Es si tenemos Cero likes Eso A mí me pasa Y llevo muchos años Trabajando en las redes sociales Pero a veces Pongo una foto Y digo Cero likes Pues no pasa nada Pues entonces Habrá que hacer la foto Desde otro ángulo A lo mejor Otro día Otra foto Pues ya tendrá Otro éxito Pero no hay que agobiarse Con el tema De los likes Los seguidores Yo siempre digo Mira Es mejor tener Cuatro personas Alrededor tuyo Que confían en ti Que cuando los ves Por la calle Te hablan Te ayudan Si tienes un problema Que les puedes llamar A tener A tener 200.000 seguidores Y mil millones de likes Porque no sirven de nada No sirven de nada Si después Esas personas Pues no nos ayudan No nos conocen Así que no os preocupéis No os preocupéis Por nada Mirad como hemos cambiado De lomo sapiens Al lomo conectus Vamos a ver Como está el lomo conectus El lomo conectus Que la marinera Como está el lomo conectus Vamos a acabar Como el mono Vamos a acabar Todos así Echaos pa'lante Con el teléfono móvil Perdonad Con el teléfono móvil Pegado a nuestra cara Que ahora Luego insistiré En el tema De que hay que tener El teléfono móvil Pero también hay que tener La mascarilla Cuando salgamos a la calle Entonces Todos nosotros Tenemos una necesidad Y aquí yo creo Que me vais a dar la razón Que es compartir Compartir lo que pasa Alrededor de nosotros En el día a día Oye Tengo que explicarle esto A este amigo Tengo que comentarle esto A esta compañera Que el otro día Que hace dos meses Cuando estábamos en la calle Pues hacía estas actividades Conmigo Y con el cual Me llevo también En la entidad O en Lugaria O en las otras entidades Que estáis participando Necesitamos contar Nuestras historias Y por eso Han tenido tanto éxito Las redes sociales Porque nos facilitan Contar historias De hecho en Instagram Sabéis que tenemos Ahora veremos Instagram Stories En Snapchat también En TikTok Entonces ¿Qué sucede? Que necesitamos contar historias Necesitamos comunicar Pero También necesitamos Escuchar Es importante Escuchar Porque si no Pasa el día Volando Y lo único que hacemos Es hablar Hablar Y mirar Pero no escuchamos Hay que escuchar Hay que observar Hay que parar un momento Y leer bien los mensajes Que recibimos Antes de responder Porque a veces Estamos respondiendo un mensaje Y decimos Madre mía Pero si he contestado Y me estaba preguntando Otro tema Entonces Es importante Como digo Estar tranquilos Hiperconexión Esta imagen Ahora no Pero habitualmente La hemos visto En muchos colegios En muchos parques ¿No? Los chicos y chicas Todos junticos Bien junticos Y todos con el teléfono móvil Y aquí por ejemplo Puede pasar Una señora mayor Pues a lo mejor Que va allí Con el andador O que va con la muleta Y todos aquí Me dando Al teléfono móvil Pues hombre Hay que levantar La vista de las pantallas Que están pasando Muchas cosas alrededor nuestro No puede ser Que estemos todo día Allí Con el teléfono móvil Concentrados Mirar esta imagen De los museos A mí esta imagen También me llama mucho La atención Es decir Por ejemplo Lo habitual Cuando íbamos a los museos Que nos encontramos Pues a los jóvenes Con el teléfono móvil Mirando información Sobre el cuadro Haciendo fotos ¿No? Corre, corre Haz una foto aquí Para subirla Cuando vamos de viaje Corre Hay que subir las fotos De hoy De lo que he visitado Hombre Tranquilo Tranquila No te preocupes Cuando acabe todo Ya lo compartirás Disfrútalo Saborealo Si estás en un museo Saborea Ese museo Disfrútalo Aprende Escucha A los monitores Eso es lo más importante Cuando llegues a casa Fíjaselo a tus padres Fíjaselo a tus hermanos A tu familia Y luego Compártelo Con la red Pero lo primero Es que tú disfrutes Cada experiencia Que estás viviendo Mirad Hasta la Yoconda Ya le han puesto La mascarilla Aquí en Barcelona Esto es una pintura En una calle Perdónad En una calle de Barcelona Que hasta ella Ya le han puesto La mascarilla Todo el mundo Lleva mascarilla Cuando se sale a la calle Que sale con mascarilla Que sí Que tengamos el teléfono móvil Como la chica esta Que va allí Con el teléfono móvil Pero hombre Igual que vas con el teléfono móvil ¿Por qué no te pones la mascarilla? ¿Por qué no guardas esa distancia? No te mires tanto El teléfono móvil Porque luego Irás por la calle Vendrá una persona De frente Y no estarás guardando La distancia Por lo cual Ya digo Hay que tener Presente Esto A todos los que estáis escuchando Que el teléfono móvil Está muy bien Pero también Lo que está sucediendo Alrededor nuestro Pues aquí Simplemente nada Ya sé que las conocéis Y tampoco voy a entrar A hacer énfasis En cada una de ellas Instagram Stories Ahí compartimos las historias Todo lo que hacemos Durante el día Vamos subiendo fotos Vídeos Ponemos un montón de efectos ¿No? Pero hay un tema importante Un mensaje Al final En base a lo que nosotros Compartimos Las otras personas Hacen una idea de nosotros De cómo somos De qué nos gusta Entonces Ahí tenemos que tener presente Todo aquello Que nosotros estamos transmitiendo Todo lo que nosotros Compartimos Si yo por ejemplo Empiezo a subir fotos Ahora de coches Superchulos En las redes sociales Y luego empiezo A subir coches De una marca en concreto Por ejemplo De Mercedes Seguro que alguno De vosotros pensará Oye, mira Alberto Le encantan los Mercedes Está todo el día Subiendo fotos de Mercedes Entonces en base A lo que nosotros compartimos El resto de personas Se llevan una imagen De nosotros Entonces es importante También ver Que compartimos Snapchat Otra red social Como os decía antes Que permite Generar historias Que tuvo tanto éxito Por eso Porque fue la primera red social Que dio la facilidad Para compartir historias Generar filtros Mirad Estos días Cuando hablo con Cuando hablo con Vivientes Y con directivos Les explico Oye ¿Estáis en casa Con vuestros hijos? El fin de semana Mirad Poneros nada 20 minutos en Snapchat 20 minutos en TikTok Ya veráis Que buen rato vais a pasar Lo bien que lo vais Que lo vais a pasar Y lo que os vais a divertir ¿Por qué? Porque son redes sociales Que te permiten Crear fantasía Ilusión Generar Pues contenidos así Tan divertidos Originales Ponerte un filtro El otro ¿No? Entonces Yo os animo A también que las uséis Pues un tiempo Y que también Os va a permitir Durante ese tiempo Pues cambiar un poco El chip Es decir Dejar de pensar En temas De la epidemia Del COVID Etcétera Y Compartir estos ratos Agradables A través de las redes sociales O TikTok TikTok ha sido La aplicación Como veis aquí Más descargada en España En el año 2019 Es una aplicación Que cada día Más personas Están sumándose ¿Por qué? Porque aquí podemos Compartir pequeños vídeos De 15 segundos Inclusive menos De tiempo Y podemos imitar A nuestros artistas preferidos Poner voz De bromas Que se hacen En la televisión Bueno Es una aplicación Que nos va a permitir Durante ese tiempo Pues Cambiar un poco Y hacerlo todo Un poco más De manera Más divertida Más llamativa Entonces ya os digo Yo os recomiendo también Pues eso Entrar Probar Hacer algún vídeo Subir alguna imagen Y ir viendo también Un poco Estas redes sociales Estas aplicaciones Qué tipo de función Tienen Ya digo Al final Son redes sociales Que lo que nos van a permitir Es pasar un buen rato ¿Vale? Pasar un buen rato Pasarlo bien Y también hay que graduar Los tiempos Como luego veremos No hay que ponerse barreras No hay que tener miedo Cuando yo hablo De las redes sociales Yo siempre digo No tengas miedo Pero ten presente Que te está viendo Mucha gente Es decir Que cuando compartas algo Por lo menos Léelo dos veces Mírate bien Lo que vas a publicar Porque al final Muchas personas Te están viendo a ti En Facebook Y yo os veo Algunos de vosotros Que compartís en Facebook Algunos me escribís Por Facebook Muchos días Y veo lo que compartís Y veo las fotos Que compartís En vuestra casa Con vuestros familiares Estos días Y veo Los comentarios Que ponéis Cuando Luda Lía Por ejemplo Hace una publicación Bueno Yo ya sé que estáis bien Porque os veo en Facebook Y os veo Que esos comentarios Que ponéis Oye Pues quieras o no Se os ve alegres Se os ve contentos Segundo punto Cuidado Cuidado Con este tema Que este tema es delicado Que todo lo que subimos A la red Queda en la red Nada se destruye Es decir Y además Aquí está El lado oscuro De la red Los hackers Que se cuelan Por todos los lugares Y van a buscar La información Y a ver Cómo pueden hackear Un perfil O una web Nosotros Nos han hackeado Perfiles Webs De todo Entonces es importante Que lo sepáis Que lo tengáis presente Que al final Lo que subimos A una red Lo que compartimos Dentro de una red Una foto Un vídeo Un texto Lo que sea Todo eso queda allí ¿Vale? Y que de alguna manera A lo mejor Ese contenido Pues te lo tendrías que guardar No lo tendrías que publicar Guardalo con tus amigos Con tus hermanos Con tus padres Lo hablas con ello Lo compartes con ello Con los monitores Pero Yo qué sé Alguna imagen A lo mejor Pues igual no hay que ponerla En la red Porque nada Nada Se destruye Aunque no digan No, no Este contenido Lo publicamos aquí Y se autodestruye Que es lo que nos dicen Luego os mostraré No se destruye Aquí tengo a mi amigo Que también me acompaña Muchas veces En las presentaciones En las formaciones Y cuando le explico esto Me dice Hombre, no me digas No me digas Que nos están siguiendo Nos están observando Y que hay hackers Que nos pueden Fichar la información Que nosotros estamos publicando Sí, hay que estar atentos Mirad cómo ahora está atento Mirad Os voy a dar unos consejos Para hacer un buen uso De esas redes sociales Que estáis pasando el tiempo Y que estáis Al final compartiendo Allí imágenes Y vídeos, etcétera Con vuestros amigos A través de las redes El primer punto Tranquilidad Segundo punto Hay que ser pacientes Tercer punto importante Hay que respetar A los demás Y no publicarlo todo No hay que publicar Todo lo que pasa Por al lado nuestro Cada día ¿Por qué? Porque luego veremos Los problemas que tiene Mensajes de este tipo Oye, pero estás ahí O no estás ahí Dime algo, ¿no? Por Whatsapp Tranquilo Tranquila No te preocupes Pregúntale ¿Te va bien hablar ahora? ¿Te va bien hablar? Si te va bien hablar ahora Pues hablamos ahora Si no hablamos más tarde A mí me hace una ilusión Cuando alguien me pregunta Ay, Alberto ¿Te va bien que te llame? Pues venga Pues venga Llámame O te va bien que te escriba Aquí en el grupo Pues venga Pues inscríbeme ¿Por qué? Porque luego lo que pasa Es que te meten en grupos Y vosotros lo sabéis Y vosotras también Que vais metiendo a gente A grupos O creáis un grupo O os crean un grupo Y os ponen allí Y dices Hombre, pero ¿por qué me pones en este grupo? Yo no quiero estar en este grupo Pues antes preguntemos ¿Quieres estar en este grupo? Porque si no Es mejor no ponerlo Después Oye Aquellos y aquellas Que están todo el día Repitiendo los mensajes en WhatsApp Hola, buenos días Hola, buenos días Alberto Hola Alberto, buenos días Hola Alberto, buenos días Vamos a ver Un momento Tranquilo Tranquilo Tranquila No te preocupes ¿La has puesto una vez Y no has recibido respuesta? Esa persona Igual está trabajando Igual está leyendo Igual está Lavando la ropa O está cocinando Espérate No te preocupes Que luego te contestará Es que ya la ha visto Porque pone doble check Y no me ha contestado Está enfadado Está enfadado No Pero paciencia Tranquilidad Que necesitas un tiempo también Mirad Yo cuando salió el doble check de WhatsApp Cogí y puse el WhatsApp Estoy pensando la respuesta No os preocupéis por mí Si no respondo de inmediato Porque hay un estrés Una ansiedad Porque tenías que contestar rápido Pues tranquilo Tranquilos Tranquilas No os preocupéis Si algo urge Coges el teléfono y llamas Yo en el equipo Les digo siempre Y Jordi lo sabe Les digo Oye Cuando haya algo urgente Pues no empecé a ir a escribir por WhatsApp Llamáis Y ya está Y cuando veo la llamada Sé que es algo urgente Y luego te llamaré Si no lo puedo coger en ese momento Los estados de ánimo Madre mía Con los estados de ánimo Aquí algunos se vienen arriba Y empieza a ponerlo todo En las redes sociales Vaya mierda de día Oye Andrea que me muero por tus besos Tengo ganas de verte Esta actividad que habéis organizado No vale para nada Estoy hundido A ver si alguien me ayuda Luego me encuentro algunos mensajes Que ponen Que me han robado mi casa Pues hombre Pues si te han robado tu casa Pero no lo pongas en Facebook Porque te van a venir a robar otra vez Claro Están ahí los cacos pendientes A ver quién pone algo Me he ido tres meses de vacaciones Ya no vuelvo a mi casa Hasta septiembre Hombre Esto no se puede decir No se puede decir en las redes sociales Porque al final están allí Los cacos Los hackers Que están allí buscando la información Y luego vienen a tu casa Y vuelven a robar Oh que me van a entrar a robar otra vez Pues hombre normal Pero si lo publicas Lo publicas allí Y lo ve todo el mundo Que lo hemos dicho antes Todos nos ven Entonces hay que ver Qué contenido Qué mensajes ponemos Y qué mensajes Los guardamos para nosotros Porque no hace falta Explicarlo todo en las redes sociales No compartir Todo lo que aparece por la red Porque hay Eso que habéis oído Sí, sí Lo habéis oído muchos y muchas de vosotras Fake news ¿Eh? Sí Las falsas noticias Que al final Que no son ni noticias Son falsas noticias ¿Por qué no son noticias falsas? Porque si fueran noticias Lo reconoceríamos Pero es que no lo son ¿Qué sucede? Mirad esta noticia A que no os habéis enterado De lo que ha pasado esta mañana El Barça acaba de fichar esta mañana Al jugador del Real Madrid Karim Benzema ¿Qué os parece? ¿Eh? Pues hombre Como os podéis imaginar Esto es un fake news Que yo acabo de montar esta mañana aquí Con el diario Marca Así que nadie haga caso Ahora Y luego diga que Karim Benzema lo ha fichado al Barça Pero esto pasa Que la gente lo ve Y luego lo comparte en las redes sociales Y ya lo hemos liado Y ya dije Pero madre mía Pero que Benzema Está en el Madrid Que no se va al Barça Tranquilo Pero bueno Esto Que lo cuento así Lo explico porque Vosotros lo sabéis Que pasa Entonces Intentemos antes Leer bien la noticia Preguntar a nuestros padres A los amigos Oye Esto no es verdad No es verdad Porque lo he visto Yo no estoy seguro Dime tú O también Mira en Google A ver si hay mucha información A ver si hay mucha información De esa noticia Porque eso también te dice Bueno Si Google Pone muchas informaciones De esa noticia Entonces será verdad Pero no hay que compartir todo La huella digital Mirad Esto de la huella digital A ver si sabéis lo que es La huella digital es Ese rastro que dejamos nosotros en la red En base a lo que nosotros publicamos A los likes que damos A las publicaciones A los comentarios que ponemos A las imágenes que subimos A Instagram O al Facebook O al WhatsApp Todo eso al final En nuestra huella Vamos dejando huella En la red Y luego la gente entra Y dice Mira Este que majo O mira esta Que cosas publica aquí Pues oye Hay que prestarle atención También a la huella digital Mirad Aquí mi amigo y compañero El consejo que os da Que aprovechéis estos días En las redes sociales Para hacer un poquito de limpieza Hay que limpiar Igual que limpiamos en casa A mí me está tocando Estos días también limpiar en casa Pues lo que tengo que hacer Es limpiar en casa Y luego en las redes sociales ¿Por qué? Porque si no luego llegas Y dices Madre mía Madre mía Qué fotos Madre mía Lo que he puesto aquí Un día Que perdí el vuelo Y lo primero que hice Es poner un comentario Ahí con todo mi odio Y mi ira A la compañía A la empresa del vuelo Que me había cancelado el vuelo He ido al aeropuerto Y nos han cancelado el vuelo Pues hombre No hace falta que lo pongas Ahí en Twitter O en Facebook No hay que generar un odio Hacia nadie O sea hay que respetar Oye ¿Ha pasado eso? Pues bueno Pues busquemos una solución Y si no, no pasa nada Ya cogeremos otro vuelo Pero no pongas un comentario allí Porque no eres tú Es un momento en el que tú Has tenido un mal día Y esa mala experiencia negativa Y tú pues has dicho Venga va Voy a poner aquí este comentario Pues eso Evitarlo Hay que limpiar Hay que limpiar las redes sociales Antes de compartir un contenido Antes de compartir un mensaje en las redes ¿Sabes lo que les digo yo a algunos? Mira Abre la ventana de tu casa Y sales Y gritas Y lo gritas ahí Y ya verás estos días Que están todos los vecinos aquí Por lo menos los míos Están aquí todo el día observando Porque ven el club día y noche Y dicen ¿Este qué hace? Y entonces cuando gritas ese mensaje Dices Bueno pues igual A mí no me gustaría Que los vecinos se enterasen De este mensaje Que voy a publicar Pues si no quieres que se entrene yo Los vecinos Tampoco Seguramente Querrás que se entere La gente que ni conoces Que están siguiéndote A través de Facebook O de Twitter O de Instagram O de Snapchat Por eso es importante Pensar sobre ello En las redes sociales Eres lo que tú compartes En base a lo que tú compartes La gente se lleva una imagen de ti Oh La doble personalidad Aquí hay algunas Y algunos que tienen Una doble personalidad En el día a día Son de una manera Pero luego En las redes sociales Son de otra En Instagram Oye Te muestran unas fotos Y súper Súper creativos Súper amables Extrovertidos ¿No? Siempre te aplauden Todo lo que haces Y luego cuando hablas con ellos Que los ves en la calle Parecen una momia Están allí Parados Apagados De ese hombre Espabila Con toda la conversación Que me dabas A través de Instagram Y del Facebook Y ahora que te veo en la calle Pareces otra persona Entonces ¿Cómo eres en la calle? ¿Cómo eres en la red? Tenemos que ser la misma persona Porque somos uno No somos dos No tenemos dos caras Somos los mismos Los que estamos en Facebook Y Lluís Que antes estaba aquí Que hemos estado hablando esta mañana Pues Lluís es el mismo Cuando está en la discoteca En un de gas Como cuando está en Facebook Y me escribe por Facebook Oye Alberto ¿Cómo estás? Pues es el mismo Entonces él Lo hace bien De la misma manera Te encuentras Al mismo Lluís No hay dos Lluís Hay uno El que está En la discoteca Y el que está En Facebook No te escondas Eso es importante No esconderse detrás De las redes sociales Para llamar la atención Siempre Respeto Y nada de insultos No se puede decir Lo que te apetezca Es decir No puedes empezar A enviar insultos O calumnias O hacia otra persona O a criticarle O generar ese odio Que decíamos No No porque eso Tiene consecuencias Si lo veis aquí Tiene consecuencias Entonces Ya digo Hay que ser amables Como sois vosotros Y vosotras Que sois majísimos Todos y majísimas Pues así tenéis que ser También en los comentarios Que publicáis Uy La foto La foto Mirad El otro día Me escribe Un amigo De allí De Huesca Y me dice Oye Alberto Que estoy con este tema De la marca personal Que tú estás todo día Diciéndome De la huella La huella La huella digital Me puedes mirar En las redes sociales La foto que tengo Y claro Me meto en su Facebook Y sabéis ¿Qué foto tenía en Facebook De perfil? La foto de un elefante La foto de un elefante Pero yo digo ¿Pero qué haces Con la foto de un elefante? Y me meto en Instagram Y salía él Ahí sin camisetas Tirado así en la playa Madre mía Y luego me voy al LinkedIn Y lo veo con traje Y corbata Digo Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero Arturo ¿Pero tú quién eres tú? Pero vamos Pero tú eres un elefante Tú estás todo el día En la playa así Tirado con la cerveza O vas con traje y corbata Yo creo que Ninguna de las tres fotos Se correspondía con él Y dice Hombre Una foto decente Una foto Pues tú Con una camisa O una camiseta Ya está Que se te mira tu cara Pero no te pongas cosas raras Ni animales Ni banderas Ni escudos Ni el Uno se puso Pues eso El cuerpo Se le veía Medio tronco Y nada más Hombre Y yo como sé que eres tú Entonces Hay que prestar atención A la imagen Buscarse en Google Oye pues voy a poner en Google Mi nombre y apellido A ver qué sale A ver qué sale Ese ejercicio Por la tarde Cuando estéis ahí en casa A hacerlo Ponéis vuestro nombre en Google Y vuestros dos apellidos Y a ver qué sale allí Y a ver qué sale allí Qué imágenes O qué informaciones vuestras sale Pues seguramente saldrá Ha participado en esta actividad En tal año Pues eso sale ahí Pero la foto que subisteis Hace dos años en Facebook También va a salir ahí En Google Imágenes Por eso os digo Revisarlo hasta tarde Claro Te encuentras imágenes Que dices Pero por favor Pero vamos a ver Pero tú ¿Qué haces en el día a día? Mirad qué imágenes Hay algunas que están muy bien Pero hay otras que dices Pero esta imagen Cualquiera que la vea Que va a pensar de ti Si eres así Pues allá tú Con tu vida Pero nadie de los que estáis aquí Soy como este Que está aquí abajo Con las cervezas Y la lengua afuera Pero hombre Por favor Hay que cuidar un poco Nuestra imagen Y más que no somos así Si fuésemos así Pues bueno Ya se apañará Lo que le pasará Alguien le tiene que ayudar Necesita ayuda Este chaval por ejemplo Necesita ayuda Pero ves Pues estas van saliendo Salen a correr Aquí por ejemplo Leyendo en el campo Ahora tendríamos que salir Todos con la más Mascarilla Todos con la mascarilla Pero bueno En este momento Son imágenes De hace dos meses Con lo cual Ellos pueden salir Sin la mascarilla Todo lo que usted diga Puede ser googleado En su contra Mirad Estamos aquí En la parte de la nomofobia Y la dieta digital Antes os decía Vamos acelerados Las redes sociales Todo el día conectados Me miro el móvil Me miro la tablet Estoy en el ordenador Ahora hago una conexión Por aquí Con una sesión de formación Que nos van a dar Después voy a ver Los grupos de whatsapp Que me han escrito Subo una foto a instagram ¿No? Pero eso nos provoca Nomofobia Estamos todo el día Con esa adicción Y esa dependencia Al teléfono móvil No el mobile phone No podemos vivir Sin el teléfono móvil ¿Qué me decís? Esto es habitual Esto es una imagen Que yo me la encuentro A menudo Pero esta imagen Ahora lo que me falta Es la mascarilla La mascarilla Y los guantes También a poder ser Pero esto No lo vamos a encontrar Pues cada vez más Porque cada vez Estamos más metidos Dentro del teléfono móvil Con lo cual Un lujo De verdad Mirad Yo hay algo Que os lo voy a compartir aquí Porque creo que estamos En confianza Y lo puedo compartir Yo hay algo Que disfruto Cuando llega el viernes Por la tarde noche Cojo el teléfono móvil Y apago los datos móviles Y le quito el wifi O el wifi Y desconecto Y me quedo más tranquilo ¿Qué pa' qué? Una hora Oye Me relajo Me pongo a leer Me pongo una copita de vino Corto un poco de queso Y ahí Relajado Y no quiero escuchar Que si notificaciones De Facebook De WhatsApp En Twitter En los mails Bueno Ahí es cuando Verdaderamente soy feliz Porque oye Me relajo Desconecto de todo Y le dedico un tiempo A mí A escucharme Y yo también Que pienso Como me ha ido el día En que puedo mejorar Eso es importante Que esos ejercicios Lo hagamos Como un examen de conciencia Que nos va a permitir Conocernos mejor Los miedos del siglo XXI Oye Que si no tengo wifi Que si el teléfono Que no me queda batería Corre, corre ¿Dónde está el cargador? ¿No? O por ejemplo Cuando se queda el ordenador Ahí pensando Venga por favor Espabila ¿No? Le dices Venga Anímate Que quiero conectarme Tranquilo Tranquila No hay que preocuparse Todo lleva su tiempo Y es bueno también Esos momentos Es bueno porque así Desconectamos de la red Porque si no estamos En un momento De que Nuestras vidas Están pantallalizadas Es decir El sexto sentido Vemos Escuchamos Vemos Tenemos el gusto El tacto Pero ¿Qué sucede? Al final tenemos también Este sentido Que todo lo vemos A través de una pantalla Y vemos un plato de comida Y a lo mejor el plato Luego no vale para nada Pero si la foto es buena Decimos Oye este plato Tiene una buenísima pinta Me gustaría probarlo Y luego lo pruebas Y dices Se han pasado de sal Esto 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 me lo puedo comer Pero bueno Este Este ejemplo Lo pongo para que Veáis Como Estamos avanzando Con esta revolución Digital Pero que también Tenemos que ser Conscientes y prudentes Con esto Mirar esta imagen Dice Hoy vi a un tipo En la cafetería Sin iPhone Sin tablet Sin teléfono móvil Sin PC Sin ordenador Solo estaba ahí Sentado Tomando el café Como un psicópata Es decir Yo hace unos años Cuando iba a una cafetería Y me ponía con el teléfono móvil Y el portátil a trabajar Hace 6, 7, 8 años Seguro que me decían Mira Ahí ese Ese está loco Que está con el teléfono móvil Este es un bicho raro Que está ahí apartado del mundo Y ahora es al revés Es decir Ahora está todo el mundo Con el móvil Y si te encuentras a uno Que está allí Con su café con leche Leyendo Tranquilamente Solo Dice ¿Qué le pasa? Le ocurre algo ¿Por qué no tiene el móvil? No Es decir Eso es lo bueno Es decir Poder estar tranquilos Y desconectar del teléfono móvil También un buen tiempo Porque si no sucede esto Nos encontramos Parejas Que no hablan Que están con el teléfono móvil Allí Uno con el otro Y dónde está la comunicación Hay que hablar Hay que escuchar Con lo cual ¿Qué nos provoca el teléfono móvil? Pues esto Ansiedad Es decir Nos provoca ansiedad ¿Por qué? Porque si no hay wifi Si no hay wifi Si no hay wifi No hay batería Ya estamos preocupados Aislamiento Si estamos con el móvil No vemos a nuestros amigos Es decir Las personas que están más cerca de nosotros No las vemos Y los que están más lejos Eso sí Porque con eso Hablamos por whatsapp Pues hombre Escucha a los que tienen cerca A veces Algún amigo que me dice Oye vamos a quedar Que llevamos un mes y medio sin vernos Y quedas con él Y a los cinco minutos Se pone a hablar con el teléfono móvil El whatsapp Digo Pero hombre ¿Para qué más dicho de quedar? No hemos quedado Para hablar Para tomar algo Para pasear Pues hombre Vamos a hablar Deja el móvil Apartado Adicción Nos genera Adicción Porque Tenemos que compartir todo Con nuestros seguidores En la red ¿No? Pero ¿Qué compartes contigo? Hay que hacernos la pregunta Oye Estoy todo el día poniendo fotos Vídeos Tal Y para mí ¿Qué me guardo? Hay algo que me tendré que guardar también Para mí Que me lo tendré que quedar yo Porque si no todo Lo comparto con las personas Pero no sé ni quiénes son Algunos de ellos Más imágenes Imágenes que como veis Nos lleva a esta adicción La dependencia Miramos el móvil Más de 300 veces al día Y me quedo corto Porque seguro que vosotros Y vosotras lo sabéis Que lo miráis más veces Y más Si cabe Estos días Estos días Yo lo sé Que lo miréis más El estrés Que nos hace ir Súper acelerados Como decía antes ¿No? Quiero ser el primero En publicar la foto De esta actividad Que hemos hecho con Lugalia Venga, venga Que la subo Pero hombre Tranquilo Aún acabó ni la actividad Pues tú Vete a casa Tranquilo Y luego ya La subirás Mañana Y si no pasa Y si no luego Josefina Albert O Jordi Lo pondrán en Facebook Y lo podréis compartir Con lo cual Tranquilos Y tranquilas El insomnio El insomnio Que si estás todo el día Con el móvil Luego no tienes sueño Estás ahí Tan conectado Que quieres dormir Y no coges el sueño ¿Y ahora qué hago? Que no tengo sueño ¿O otra vez con el móvil? ¿O con la tablet? No Por eso digo Hay que graduar Esos tiempos Os voy a dar unos consejos Para ir desconectándonos un poco Y no estar todo el día Con el móvil Apagar la tarifa de datos Como os decía antes O el wifi Durante un tiempo Evitar desbloquear el teléfono Cada vez que recibimos Una notificación Poner el móvil Esto es importante Poner el móvil boca abajo Y en silencio Cuando quedamos con alguien Sentarnos en un sofá Como os decía Tranquilamente En mi caso A leer Oye Y desconectar Y escuchar Mirar aquí otra vez Mi amigo ¿Lo veis? Escuchar Él escucha Y las orejas Las tiene bien grandes Y este ejercicio Es muy importante Escuchar a vuestros padres Escuchar a vuestros hermanos Escuchar a vuestros monitores Y educadores Porque ellos sí que Os van a ayudar Los seguidores Los followers Esos no Porque muchos No sabemos ni quiénes son Pero las personas De nuestro entorno Nos facilitan Cada día Hacer el día mejor Entonces A ellos son los que hay que escuchar Consejos para evitar Más la adicción Pues dejar el teléfono móvil En casa Si tienes que salir a comprar Esos 20 minutos O 30 minutos Déjalo en casa Tranquilo O tranquila Si vais a cenar Cuando podamos ir a cenar Todos juntos Pues entonces Ahí haremos este ejercicio De dejar los teléfonos En una mesa Y el primero que mire El teléfono Tiene que pagar la cena ¿Vale? Este es un ejercicio muy bueno Comenzar a visitar lugares Donde no hay conexión Por ejemplo Cuando hacéis una excursión A la montaña Que yo sé que habéis hecho Excursiones a la montaña Allí en muchos sitios En muchas zonas No hay conexión Genial Porque vais a vivir La experiencia De ir a la montaña Vais a disfrutar Y vais a dejar La red Fuera Apartada Ya tendremos tiempo De entrar en la red Lo importante Lo importante es aprender A graduar el tiempo Las horas que pasamos Ahí dentro de las redes sociales Porque si no Vivimos dentro del móvil Y eso no puede ser ¿Y por qué hay más vida? Hay vida Hay mucha vida Fuera de las redes sociales Os lo decía antes Todas las personas Que pasan alrededor nuestro Que nos hablan cada día Con los que nos comunicamos Y luego está Aquellas con las que hablamos A través de las redes A través del teléfono móvil Pero las que están Más cerca de nosotros Son las más importantes Y ya termino Con la parte de la privacidad Y la intimidad Es decir Consejos Que antes al principio Os iba lanzando Todos conocéis A Batman y Robin Y Batman y Robin Ellos dicen Hombre La baticueva La información Donde está nuestra baticueva No la vamos a desvelar Pues hay que pensárselo Dos veces Lo que vayamos a compartir La información De la baticueva La información De nuestra casa No la vamos a decir No la vamos a compartir Es nuestra Es privada Pues esa información No se comparte Oh, este tema Uy, mira quién me ha mandado Una solicitud en Facebook Mira, mira Qué chica O mira, mira Qué chico Bueno Pero que eso es un perfil falso Eso es un perfil falso Porque entras en su Facebook Antes de hacer Aceptar la solicitud No se acepta la solicitud Si no vemos quién es Si no lo conocemos O la conocemos Porque hay muchos perfiles falsos Sobre todo en Facebook 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 quiere saber Todo de ti Y tú muchas veces Se lo estás concediendo Porque le das Toda la información Y Facebook Es la primera red social Que nació Con lo cual Es la que más sabe De nosotros En cuanto a la privacidad De la intimidad No poner comentarios Que pongan en riesgo Nuestra información Como lo de las vacaciones Evitar fotografías Demasiado personales Evitar Dar datos De localización Ah, pues estoy aquí Y estoy esperando A ver si vienen mis amigos A ver si cogemos el autobús Que nos vamos a ir ahora A la playa No, no se puede poner todo No se puede poner todos los datos De todo lo que hacemos Porque eso Al final Están detrás Los hackers Los trolls Esos perfiles Que van a buscar Esa información Que es importante Y luego se la venden A los atracadores Lo venden A los cacos A los que vienen a casa Y luego nos roban Entonces Esa información No la pongáis nunca Controlar la privacidad De la cuenta Ahora os voy a dar Unos consejos Con un vídeo Para terminar Para controlar La privacidad Y proteger Las contraseñas ¿Sabíais Que hay que cambiar Las contraseñas De las redes sociales Mínimo Mínimo Una vez al año Pues venga Apuntároslo Porque mínimo Tendrías que cambiarlas Una vez al año Las contraseñas No siempre tener la misma Ya para terminar Os voy a poner este vídeo Que también Hace alusión A estos temas Que estaba comentando Seguro que tienes una cuenta En alguna de las redes sociales Más utilizadas Y aunque no la tuvieses Seguro que sabes Cómo funcionan Y para qué Las utilizan los usuarios Publicar fotos Comentarios Noticias Eventos Esta información Aunque no lo creamos Dice mucho de nosotros ¿Cuál es nuestro estilo de vida? ¿Qué ideas presentes? Se te pedían y listo Hasta aquí Todo parece normal, ¿no? Tras un par de semanas Utilizando esta plataforma Comenzó a recibir en su correo De forma masiva Ofreciéndole productos Y servicios Se alertó Al darse cuenta De que estos productos Y servicios Eran similares A los que había mostrado interés En alguna de sus publicaciones En la red social Pero ¿Cómo era esto posible? Parece Que al no tener configuradas Correctamente Las opciones de privacidad Todas sus publicaciones Estaban visibles Para cualquier usuario De internet Comentarios Donde mostraba interés Por los muebles nuevos De sus familiares El viaje que tenía preparado Una amiga suya Las páginas En las que daba me gusta O las fotos que subió De su última comida familiar Toda la información Estaba disponible Para todo aquel Que accediese a su perfil De tal forma Que pudieron hacerse con ella Para reutilizarla Y llenar su bandeja De entrada Con correos spam La experiencia De nuestra protagonista Nos enseña La importancia De mantener Nuestras redes sociales Correctamente protegidas Para ello Solo debemos dedicar Unos minutos A configurar Las opciones de privacidad Y sobre todo Que toda red social Pone a disposición De los usuarios Y así Decidir quién puede ver Nuestras publicaciones ¿Tienes dudas? ¿Hay alguna experiencia Que quieres compartir? Síguenos en nuestras redes Suscríbete Y compártelo Con el resto De los ciberusuarios Muy bien Pues ya habéis visto Lo bien que además Que está explicado El vídeo Con ese ejemplo De cómo es importante Prestar atención A la configuración Y a la privacidad De nuestras cuentas En redes sociales ¿Vale? Para saber bien Qué información Estamos compartiendo Y por mi parte De verdad Agradeceros Este rato Que hemos compartido Daros las gracias Espero Que de verdad Haya sido De utilidad Esta sesión Para todos vosotros Y para todas vosotras Y ahora si queréis Vamos a dejar unos minutos Para si tenéis preguntas Yo prefiero también Como hicimos la otra vez Que me preguntéis Y yo intentaré Ir respondiendo A las preguntas Que tengáis Así que de verdad Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ti Alberto Ha sido una maravilla Vamos a hacer una cosa Primero Que siempre hacemos Que es abrir Todos los micros Un momento Para que te podamos Aplaudir todos ¿Vale? Así que En una Dos Tres Venga va Ahora podéis Aplaudir todos Muy bien Pues ahora Otra vez Si te parece Alberto Si puedes quitar La presentación Y podemos Así verla Toda la gente Vernos todos Vale Te voy a abrir el micro Por supuesto Bueno No sé si Alguien tiene alguna pregunta Por aquí Intentaré Si subís la mano Igual será más fácil Para mí Porque somos muchísimos Y así os podré Abrir el micro De momento No hay Tiene una consulta Albert Sí Vale Le he visto Levantando la mano Vale Venga Irene Buenas Buenas ¿Qué tal? Me ha dado La conferencia Es una fecha Se ocupan De Jordi Pero El calor Eso Entonces El sudor Es que si pasas Eso En la Senza Volver Envías Eso Senza Volver Te Puedes Robar A casa ¿No? Se le ha perdido Un poquito La conexión ¿Puede ser? Sí Bueno Yo he entendido Irene Que lo que dices Tú es que Si compartes Dónde estás Que pueden venirte A robar A casa La ubicación Del sitio Entiendo esto Sí Porque Si Pueden venir Al sistema A estas horas Y pueden Veure Si envías Això Per Whatsapp Los dolentes Que son Los diadres Pueden robar Esta casa Porque estaban Caringó Esta casa Para robar Eso es lo que Estabas Responiendo Vale Gracias Irene Ahora sí que te hemos Escuchado bien Que había un problema De sonido Y no lo escuchábamos Muy bien Muy buena Tu pregunta Eso Para empezar Porque es Importante Hacer hincapié En este punto El tema Es el siguiente No hay Es decir Cuando compartimos La información De donde estamos Yo lo digo Porque no tenemos Que compartir En cada momento Donde estamos Si en algún momento Compartimos Por ejemplo Pues Oye Ahora estoy aquí En el supermercado Y luego Vuelves a compartir Dentro de tres días Ahora estoy Yo que sé En la montaña Bueno Eso no es un problema Pero es que hay Sobre todo Los más jóvenes Que en cada momento Comparten todos los pasos Que dan Ahora estoy en el metro Ahora estoy en la universidad Ahora voy a hacer ejercicio Ahora vuelvo a casa Eso Es No recomendable Yo no lo recomiendo Porque al final Ahí sí que pueden Hacernos un seguimiento No un día Sino muchos días Y compartimos esa información Y nos pueden ir siguiendo Los pasos Y al final Claro Eso le estamos dando Una información muy valiosa A los ladrones Porque dicen Mira Si durante un mes Puedo seguir Todos los pasos que da Los horarios que tiene Cuando va música Cuando sale de casa Cuando entra Pero si vamos compartiendo Una foto un día en la montaña Otro día Pues vamos a dar un paseo Con nuestros amigos Lo compartimos Eso por supuesto No pasa nada Pero yo me refiero Sobre todo A que no hay que publicar En cada momento Y cada hora Todo lo que hacemos Muy bien Gracias Irene A ver si tenemos Otra vez Uy A ver si tenemos Alguna otra pregunta Tenemos una pregunta Por el chat de Lluís Igual te la puedo decir Sí Hola Una pregunta Cuánto rato bueno Concertado Según tu día de semana Mira Lluís Te agradezco esta pregunta Porque además Es otro tema Que también Es importante Resaltar ¿Cuánto tiempo es necesario? Vale Que se había Conectado un audio ¿Cuánto tiempo es necesario? Pues mira El tema es el siguiente Yo lo que te recomendaría Es que por lo menos Si quieres Ahora estos días Que estamos en casa Confinados Pues sí que a lo mejor Podemos estar Algún tiempo más Porque no podemos salir El tiempo que nos gustaría A la calle Pero de entrada No abusar Es decir No estar por ejemplo Más de dos o tres horas Al día conectado Porque al final del día Vamos sumando minutos Que hemos estado conectado Y por supuesto Que llegamos a estar Dos o tres horas Inclusive a veces A veces más Y tampoco es bueno Estar todo el tiempo conectado Entonces Mi recomendación Lluís Que tú Cuando veas que Oye Son las nueve de la mañana Te pongo con el móvil Las diez Otra vez Las once Oye Pero si llevo dos horas aquí Con el teléfono móvil conectado Pues ya está Tranquilo Ya Te tomas un tiempo Para ti Para hablar con los tuyos Con tus familiares Hablas con las personas Que tienes cerca Y por la tarde Si quieres Te pones Pues otra hora Otra hora y media Por lo que En Whatsapp O en Facebook O en Instagram Y ya está Y vale Porque si no Pasamos todo el tiempo Dentro del teléfono móvil Y no nos damos cuenta Que estamos tirando Muchas veces el tiempo Porque se nos va el día Por estar mirando fotos en Instagram O por estar mirando fotos en Facebook Vale Lluís Venga A ver si coges ese consejo Que seguro que te va muy bien Y muchas gracias por tu pregunta Vale Pues seguimos A ver si tenemos alguna pregunta más Monse Te abro el micro Hola Monse Hola Jo tinc una pregunta En el tema de Whatsapp Si tenim grups Que no paren a escriure I mirar coses Com podem fer? Perquè jo tinc un grup de família Que vaig mirant Però no tota la tu Però si miren vídeos De nena Que soc tieta Miren vídeos I miro Però una pregunta Si els altres grups No paren Com posar silenci O no? Monse Muchísimas gracias Por tu pregunta Yo veo que tú eres una experta Es decir Yo creo que Monse La próxima vez que hagamos la sesión Tiene que estar conmigo al lado Para explicarlo Porque su pregunta Ha sido de una precisión De una exactitud Vamos Que ningún profesional De este sector Le iba a estar a su altura Monse Yo creo Mira Te voy a dar un consejo Ese grupo que tenéis de familia Pues ya sé que a veces Se ponen a mandar mensajes Y dices Cuántos mensajes Pues bueno Tú les dices Oye yo me iré mirando Algunos mensajes Pero yo no me los leo todos Les dices una vez Yo cuando me mandéis mensajes De tu sobrina De la chica De tal Pues me los iré mirando Eso sí Porque eso me gustan Mirarme los vídeos Luego con los otros grupos Muy buen consejo Los silencias Oye que son unos pesados Están todo el día Mandando allí fotos Y vídeos Silenciados Y tú Que quieres un día Que tienes tiempo Dices bueno Pues me meto Y echo un ojo A ver si hay algo Interesante Que me valga la pena Pues lo voy a echar un ojo Y lo miras El grupo Pero si no lo dejas silenciado Porque hay algunos Que son Y algunas que son Muy pesadas Muy pesadas Y yo les digo Oye ya vale de mandar Fotos y chorradas Por los grupos de WhatsApp Y si ves Que siguen igual Coges y dices Oye Me voy Me voy del grupo Porque yo no aguanto más Y saldrá ahí Monse abandona el grupo Perfecto Porque vas a estar más tranquila Monse De verdad Y lo vamos a necesitar Va a llegar un día Que vamos a tener que salir De todos esos grupos de WhatsApp Porque no hay quien aguante Tanta información Así que Monse La próxima sesión Te animo A que compartas conmigo La exposición Y la haremos juntos Para mí vale Vale Gracias Monse Vale 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 Bueno Bien Tenemos un fichaje ¿No Monse? Veo Sí Y yo no sé Si hay alguna pregunta Más por aquí Si hay una pregunta Perdón Hay una pregunta Por el chat Que es Charo Sánchez Que dice Que no puede Hablar Bueno Tiene problemas Con el audio Dice Si hay alguna red Social Alberto Más segura Que otra De las que nombramos Entiendo Monse Mira Intento transmitirte Por aquí En base a la experiencia Que tenemos nosotros De las redes sociales Las redes sociales Como decía Este último vídeo Nos da la opción De la parte de configuración Y da privacidad Y ahí filtrar mucho La información Que nosotros vamos a publicar Pensemos en un tema Las redes sociales Son gratuitas Eso es verdad Con lo cual Eso ya nos da una pista Nada es gratis Hoy en día Por desgracia Entonces Ellos usan Nuestra información Mayor O menormente En base a la privacidad Que nosotros Hayamos puesto Entonces De las redes Más seguras Que hay Te puedo decir Por ejemplo Linkedin Que es una red Más profesional Es más segura Que las otras Redes sociales Pero por ejemplo Si vamos al caso De Facebook Instagram y Whatsapp Son de Facebook Es decir Facebook las compró Hace unos años atrás Pues Facebook El año pasado Vimos como su fundador Mark Zuckerberg Tuvo que declarar Adelante la justicia Americana Porque había Hecho un uso De la información De los datos De los usuarios De Facebook Que no estaba contemplado En la ley En la política Privacidad de datos Con lo cual Ya nos da una pista De que muy segura No es Twitter Es una red social Que por desgracia Se ha convertido En un gallinero Es un gallinero O sea Yo hay días Que entro Y salgo corriendo Entro Pongo algo A nivel profesional Y me voy Porque aquello Es una jauría Una jauría Con lo cual Tampoco la recomiendo Yo ya digo Si queremos En la parte Configuración En privacidad Ahí filtremos La información Que vamos a dar Porque seguridad En las redes sociales Seguridad No lo podemos garantizar De hecho Snapchat Salió como hace Unos años Se filtró Cantidad De imágenes Que supuestamente Se habían autodestruido Que se habían Desaparecido Pero que sucede Que esas imágenes Quedan en la red Están en la nube Luego están los hackers Que también hay Por desgracia Personas que se dedican A esto Que lo que buscan Es Pues esos datos Esa información Importante para ellos Y la comparten Entonces Ya digo El tema de la seguridad Es un tema Que todavía Las redes sociales Tienen mucho Mucho recorrido Y tienen mucho Que trabajar en ello Para garantizarnos Una seguridad plena Vale Daremos paso a David También Que estaba Con la mano levantada A ver si la veo David Sí, aquí Hola David Hola Que yo estoy enganchado Quasi siempre El mòbil Doncs Llavors A la nit A la nit També De Quan sigui L'hora de sopar O que Sigui L'hora de Dinar I tot També Diguem Diguem Com Com Puc Fer És Per Treure'm Una mica D'això Perquè Estic Quasi Durant Durant 24 Hores David Gracias por tu Comentario Mira A mi me pasaba Lo mismo Que a ti Con lo cual Te voy a Transmitir Mi experiencia Yo me consideraba Un nomófobo Cuando digo Nomófobo Es como decíamos Antes La nomofobia Esa adicción Y la dependencia Que tu ahora Muy bien Nos transmitías Que te genera El teléfono móvil Mi recomendación Es la siguiente David Durante la mañana Durante la mañana El móvil Dos horas Elige las dos horas Que quieras Primero Cuando te levantes Caseas Desayunas Y luego Le vas a dedicar Dos horas Hasta las dos de la tarde Desde la hora Que te levantes Las siete Las ocho Las nueve Dos horas Para el teléfono móvil Esto lo vas a hacer La primera semana Y por la tarde Vas a tener Dos horas Y media Cuidado Estamos dando Cuatro horas y media Para tener Uso con el teléfono móvil Y contacto Con las personas Y compartir Y ver El contenido Pero a partir De las nueve Ya no puedes usar El teléfono móvil David Ya hay que esperar Al día siguiente De verdad Yo te animo A que hagas este ejercicio A mí me fue muy bien ¿Por qué? Porque si no Pasan las horas Como tú muy bien Has comentado Y estamos Todo el día Veinticuatro horas allí Y solo vemos Esa pantalla Entonces Con las redes sociales Y el teléfono móvil Siempre nos han explicado Los puntos positivos Todos sabemos Que es Y es verdad Que nos dan Muchas ventajas Y muchas facilidades Para estar en contacto Con todas las personas Pero Hay que prestar atención También a los puntos Negativos Y un punto negativo Es ese Que le dedicamos Demasiadas horas Entonces Ya te digo Dos horas por la mañana Y a partir de las dos de la tarde Tienes dos horas y media más Pero eso sí Cuando llegue A las nueve de la noche Hay que apagar el móvil Esto es como hacer Un confinamiento digital ¿Eh? Que podemos salir por horas Pues ahora Vamos a hacer Un confinamiento Digital del móvil Le vamos a poner Unas horas de uso Porque Y no te digo De ponerte la mascarilla Porque ya sería demasiado Pero por lo menos Que hagas ese confinamiento ¿Vale? Es decir Le dediques Unas horitas por la mañana Unas horitas por la tarde Y a las nueve ya El que te llame El que te pregunte El que te siga por WhatsApp Pues para el día siguiente Espere No le va a pasar nada No le va a pasar nada ¿Vale, David? Y Y también lo del Instagram O del Facebook Y Y Y Y Todo Y también Tengo Lo del Telegram Claro, David Es que tú lo tienes todo Es que tú tienes Eres como Monse Que tenéis un dominio De las redes sociales Que os voy a tener que fichar yo Porque Conocéis todas las redes sociales Y sabéis todas mejor que yo Entonces lo mismo Ese tiempo que le vamos a dedicar Tú lo tienes que dividir Oye, pues le dedico Venga, 20 minutos a Instagram Media horita a Facebook Y le dedico 15 minutitos a Telegram Y ya está Ya vale Porque si no Nos come Nos come el día Estamos todo el día Con el teléfono móvil Y no nos damos cuenta De lo importante que es La lectura Lo importante que es Hablar con nuestros padres Con nuestros hermanos Pues oye Eso es muy importante Salir a pasear En las horas que nos permiten Salir a pasear Eso es importante El teléfono móvil Nos da facilidad Pero tenemos que saber Eso Graduar los tiempos ¿Vale, David? Vale Vale, David Gracias Tenemos una pregunta De Félix Venga En el chat Espera Que ahora Ahora se me ha ido En el chat a mí Ahora te espera un segundo A ver Yo también estoy mirando Félix ¿Estás conectado? Sí Mira, mira Le abro el micro Venga Perfecto Hola, Félix Hola Mira Me gustaría saber Cual es Alguno de los riesgos Que tiene Aceptar a gente Que tiene amigos en común Félix Yo estoy viendo Que esta sesión Hay un nivel Muy alto De preguntas Me estoy quedando Asombrado Con las preguntas Que estáis haciendo Bueno, Félix El consejo que te doy Es No te dejes guiar Por los amigos en común Si verdaderamente Tú ves Que esa persona La conoces Que la conoces de verdad Lo aceptas Pero porque tengas amigos en común No lo aceptes Porque puede ser Que sea un perfil falso Que tu amigo Lo aceptó Pero tú no tienes que cometer Los mismos errores Que tus amigos Entonces tú Primero Valida Valida ese perfil Oye, pues lo conozco La conozco ¿Vale? ¿La aceptas? Que no lo conoces O no la conoces de nada No la aceptas Aunque tengas amigos en común ¿Vale, Félix? Por cierto Muy baja la guitarra Que tienes ahí de fondo Ah, bueno Gracias, gracias Gracias Agradezco tu comentario A ti, Félix Venga Gracias, Félix Vamos a darle pas a Marc Hola, Marc Marc Hola ¿Qué tal? Bien Venga, venga Dispara No, cosa ¿Por qué Acortación De De Acortación De 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 Sociales Capia Cae Un año ¿Por qué? Porque hay que cambiar Las contraseñas Cada año Exacto Mínimo Muy buena pregunta O antes ¿No? Esta es muy buena pregunta Esta ya Ya digo Al final El tema de las contraseñas Tiene esto la razón del mundo Hay que cambiarlas Yo he dicho Una vez al año Pero si es Más veces al año Mejor ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque es un tema de seguridad Es un tema de seguridad Si nosotros no cambiamos La contraseña Al final lo que sucede Es que es más fácil Que entren en tu cuenta Tú ponte por ejemplo Que lleva sin cambiar La contraseña No, seis años Pues hombre Estás dando facilidades Para que otra persona Al final Chequeen Estos hackers Que he dicho antes Que están todo el día Ahí en la red Buscando perfiles Y dicen Mira, una contraseña Que no se cambia Hace seis años Perfecto Pues venga Me voy a meter en su perfil Porque ya he encontrado Su contraseña Entonces Es una recomendación Hay que ir cambiando Las contraseñas Apuntaroslas Eso sí Que luego tenemos este problema No me acuerdo Que contraseña tenía ¿Vale? La recomendación es Que puedas ir cambiando La contraseña De vez en cuando Y que siempre la apuntes Yo lo estoy haciendo ahora Muy bien, Jordi Muchas gracias André Guzmán Albert ¿Quieres preguntar? Voy Sí, tenemos una pregunta De Guzmán Hola Sí que es verdad Alberto Que la gente Hemos aprendido bastante En estos dos años Las preguntas Y todo Hola Sí Me estoy quedando parado Con las preguntas Que se están haciendo hoy Hola André André Hola Hola No 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 Escoltem, Andreu Tens el micro encès No, crec que no se l'escolta No Si no Si no ha fet la pregunta Pel xat Andreu Ara, a vera T'has posat a ver No Tenim un problema D'audio Andreu No et sentim Escriu-la pel xat I ara Li L'hi traslladem a l'Alberto Vale También tras A vera Si Vamos a dejar paso A otra persona Mavera Creo que ya no hay más preguntas complicadas Alberto Las hemos repartido bien Ya respiro tranquilo Ya respiro tranquilo Sí, sí, sí Qué presión No, yo la última Por ser pesada A mí me queda La duda siempre de esto De que uno va subiendo fotos Información Y tú lo has dicho Pero por reconfirmar Y porque quede muy claro ¿Verdad que nada se borra de internet? Todo lo que se sube a la red Se queda en la red De alguna manera Porque al final Es un contenido que es público Que nosotros lo subimos allí No estamos pagando por subir el contenido Si yo subo el contenido Por ejemplo A la nube A un servicio privado Que puedo tener en Dropbox O Google Drive Es distinto Porque ahí hay unas políticas de seguridad Que tú tienes que firmar Y que tú al final Estás pagando Por la seguridad De tu información Pero Cuando lo subimos a las redes sociales No estamos pagando Por poner un contenido en la red Lo cual es público Y aunque nos digan Que este contenido desaparece a las 24 horas Este contenido tal De alguna manera Queda en la red Con lo cual eso es importante Resaltarlo siempre Vale O sea que es muy importante Antes de subir cualquier cosa Como tú decías Pensarlo un poquito ¿No? Y pensar que hay muchísima gente Que lo va a ver Y que va a quedar ¿No? Efectivamente De hecho yo os animo a hacer un ejercicio Los que tenéis impresora en casa Esa foto imprimirla Y cogéis Y la sacáis por el balcón Y les decís Mirad, mirad Mirad que foto Seguro que Seguro que hay fotos Que no os gustaría enseñarlas Por el balcón Pues lo mismo Con el móvil Como decía Josefina Miradlo dos veces Parad un momento Revisad la foto Revisad lo que habéis escrito Y luego Si queréis Si está bien Lo compartid Pero si no Os lo guardáis para vosotros Genial Gracias Alberto Decía Había algún comentario No pregunta Sino Por ejemplo Luis decía Vivimos amenazados Con todo esto Alberto Bueno Una reflexión No amenazados Luis Tiene un poco de razón Pero Tampoco hay que poner el miedo En el cuerpo Pero sí que hay que ser Conscientes De que Todo tiene sus Pros Y sus contras Y los pros Nos los recuerdan Todo el día Las ventajas que tiene Pero La parte negativa Digamos que a veces Se oculta O a veces no se comunica No se dice A mí me gusta Hacer un equilibrio Entre los pros Y los contras Para que todos sepamos Por lo menos Qué herramientas Tenemos delante de nosotros Para qué sirve Tanto para hacer el bien Como Hay personas Que por desgracia Se dedican a hacer el mal ¿No? Buscando O intentando sacar Nuestras contraseñas O buscando Información nuestra Entonces Simplemente es eso Que lo sepáis Yo creo que es bueno Que se sepa ese mensaje Que se dé Igual que se da el mensaje Que también lo doy yo De que estas herramientas Nos ayudan a estar conectados De estar cerca Sobre todo estos días Gracias a Zoom Por ejemplo Estamos haciendo Estas charlas ¿No? O otras aplicaciones Que también hay para hacer Encuentros digitales De muchas personas Y ya está Simplemente es tenerlo presente Eso queda A ver No sé si Andreu Ya puede hablar Porque dice que tiene la pregunta Sí Sí Vamos a probarlo otra vez Andreu Guzmán Hola Andreu Ahora 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 Dale Dale Lo que a mí me molesta Y me hace un montón de mal Lo que me hacen No lo digo Que siempre Em bloquejen del Whatsapp Sin que yo no faci nada Siempre Me botan las copas a mí Todas las copas a mí Van a sobre el mío No entiendes Se puede bloquear eso ¿Te bloquejan del Whatsapp No, no Me coge Sin sentido Para llegar Y me son por A mí por ahora Bueno Andreu No te preocupes Andreu Que además Yo te veo A ti por el Facebook Mucho No Tú No me quedas No Tú no te preocupes Tú no te preocupes Por los que te bloquean En Whatsapp De verdad No tienen ningún tipo de valor Esos que te bloquean Si te han bloqueado Oye Déjalos tranquilos No te preocupes por ello Tú por ti Porque además Esos que te han bloqueado No tienen muy claro A lo mejor Ni por qué están en Whatsapp ¿Sabes? Tú tienes un dominio de Whatsapp Muy bueno Seguramente Entonces Tú no te preocupes por ello Tú Aquellos que te bloquean ¿Eh? No les hagas caso Y los que no te bloquean Con eso sí A eso se escríbele Pero a veces También un consejo Que te doy Es Que a veces Escribimos muchas veces En Whatsapp Los mensajes Que queremos Darle a la otra persona Yo no Yo no mucho ya Yo poco ya Tú haces un buen uso Tú haces un buen uso Yo sí Pero hay otros André De la marinera Que tú no sabes bien Que no te tengo Agregado en Facebook Así tampoco Pero te sigue Pero él te sigue No La amistad Yo te sigo André André Yo te sigo Y además te veo En Linkedin Que el otro día Te vi Y te había hecho André Es como te sigo Yo te sigo Y el link Que te vi Y el link Sí, sí Y el link No me ha quedado en Facebook Agregame ya, tío Bueno, vale Vale No, el LinkedIn ya Tengo que dedicarle tiempo A aceptar las solicitudes André Porque tengo Hay una lista De solicitudes Que no he aceptado todavía Pero no No porque no quieras Sino porque no he tenido El tiempo De revisar No, no, ya Pero André Me encanta Yo aquí te tengo fichado André Te tengo fichado las redes Gracias Yo te veo Yo veo Mi compadre Muy bien Muy bien De verdad Que André Está en Linkedin Alberto sabe mucho De LinkedIn Puede dar algún consejo Otro día Yo Uy Bueno, muchas gracias André Muchas gracias Había pagado Tarte un micro Ahora Vale, pues Sí, creo que ya Estamos de preguntas Y bueno Yo solo Alberto Darte Las gracias Por estar aquí Con nosotros Ha sido una charla Fantástica Ha ayudado muchísimo A todos Todos y todos Los que estamos aquí A las entidades También Y bueno Una maravilla Pasar esta mañana Contigo Con tus consejos Yo tengo que reconocer Personalmente Que hice ya Dieta digital Desde la última Que hicimos En En esto Por las noches Sobre todo Y La hora esta El día que dices tú Que va muy bien Para dedicarse A ti mismo Y Bueno, que está muy bien Que yo también Recomiendo esto Que va bien Desconectar un poquito Y bueno Jordi No sé si quieres Comentar algo más Sí, yo reconozco Que no Que ya lo sabe Alberto Que cada vez Lo hago peor Pero Casa Herrero Cuchara de palo Pero Os animo A todos De verdad Porque son consejos Para la vida Al final Y esto Uno lo nota Porque las redes sociales Si no se gestionan bien Pues Nos pueden acabar Haciendo daño Y nada Alberto Para la próxima Tendrás que prepararte Aún más Porque ya has visto Que cada dos años Por lo menos Somos más expertos Aquí en Ludalia Más expertos Y más exigentes Ya las preguntas Ya digo Que había un momento Que estaba tensionado No sé si sabré Responder bien A esas preguntas Que me están haciendo Este nivel profesional Que habéis adquirido En dos años Madre mía Y como en los buenos conciertos Creo que habrá otra más Para acabar De Jordi Illa Ah, vale Que tiene una buena pregunta Vale, Jordi Sí, la última Venga, Jordi Jordi Una pregunta A Nene Y una pregunta Nene Alberto Venga Sí, claro, claro Dispara, dispara Vale Y Alberto Dile, Jordi Que yo Soy de Fran También Soy A A L'Arte Vale También Vale Y yo Que yo Vivo Una Resposta Vale Es como Una Fotografía Vale Que yo Vivo Es como Unas Fotografías Como La Poesía Porque yo Porque yo Porque yo Sob Tant De la Poesía Vale Yo Que yo Vivo Es como Como En todas Las fotos Que yo Vivo Que yo Que yo Vivo Es como Un tipo De Libra Que yo Vivo Vivo Vale Y yo Para Lo que yo Vivo Que yo Vivo Es De la Vivo Vale El Llibre Que Que Vols F De Recopilaciones De Poesias Pel que yo Entenc Porque T'agrada Molt la Poesia Aquest Llibre El Vols Compartir A las Xarxes O Passarlo Es Eso Sí Pero Primero Vivo Fue Bastante Fotos De Eso Las Fotos También Las Compartirás Eso es lo Que tú Dices Jordi Sí Eso Jordi Pues mira Yo también Soy un Amante De la Poesía Y De verdad Desde aquí Te animo Que hagas Esas Fotos Poemas Que después Las puedas Partir Pues primero Con tus amigos A través de Whatsapp Para que Les enseñes Lo importante Que es para Nosotros En nuestras Vidas La poesía Primero a Ellos Y después De compartirla Con ellos Compártela También Con los Seguidores Que tengas En las Redes Porque Hace Falta Que entre Todos Promovamos La Cultura La Poesía Es algo Muy Importante Y seguro Que tú Que tienes Esa pasión Por la Poesía Puedes Aportar Muchísimo A todos Los que Estamos En la Red Con tus Poemas Con esas Fotos De los Poemas Que vas Haciendo ¿Vale Jordi? Sí Vale Y Alberto Gracias Gracias Jordi Gracias Jordi Gracias Jordi Gracias Jordi Bueno Bueno Peñal Esto Yo Último Para saludar Quería agradecer Alberto Y a Vichel Por siempre Estar cerca De Ludalia Y Asesorarnos Ofrecer charlas Y demás De verdad Muchísimas Gracias ¿Vale? Y por el premio Que ganamos juntos El año pasado De los carteles Exacto El año pasado Ahí estuvimos Por Barcelona Por un equipo No Era eso Talamente Muchas gracias Alberto Y gracias También a la gente De Vichel Y demás ¿Vale? A ver No sé si Alba Tenemos un minuto ¿Tienes una pregunta? Vale Un minuto ¿Vale? Lo siento Pero Alberto Tiene que marchar Vale Venga Una más Pues que Pues que me ha gustado Tu explicación Ah vale Ah vale Venga Yo con eso Abriría micro Si le volvemos a aplaudir Sí Sí Venga 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 Ahora 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 ya Desfase Sí 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 Bueno Muchas gracias A todos Y a todas Por asistir Gracias a todos San Camil Y a todas Y a todas Y a todas Y a todas Que estáis siguiéndolo Que estáis siguiéndolo Además Y todos los que participáis En esas actividades Que bueno Gracias a este tipo De iniciativas Pues todo Os hace más fácil Y recordad Os animo A que hagáis Confinamiento digital Bueno Un saludo ¿Va loMO Dez Adéu 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, guacos? ¿Qué pasa? Es normal, ya está. Eso lo digo yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?